Creo que la gente está consciente de que necesitamos un cambio porque ya están hartos de lo mismo, lo mismo y que son promesas, promesas, que se acaba un gobierno y llega a otro y llega a otro. Hoy en Criterio Hidalgo conoce a Marisela Hernández Es candidata de Morena a la Alcaldía de Francisco I. Madel Hola, soy Marisela Hernández, tu candidata de Morena y Nueva Alianza, originaria de San Juan Tepa, profesora egresada de la Escuela Normal Rural de Panotla, Tlaxcala, profesora de Educación Secundaria en Especialidad de Inglés, egresada de la Escuela Normal Superior de Pachuca de Soto. Bienvenida, muchas gracias. Por favor cuéntenos, ¿por qué quiso ser candidata a la presidencia de este municipio? Pues me interesa el desarrollo integral de mi municipio. Veo que por muchas razones, no sé cuáles son, pero está en un abandono total. La necesidad de un alumbrado público, la necesidad de una reforestación, la necesidad de atender la salud, la necesidad de atender la niñez, la juventud, que son el futuro de México. Es lo que más me motiva. Muy bien, ahorita ya me dijo algunas, pero ¿cuáles son sus propuestas principales de campaña? Pues por ejemplo, en la reforestación queremos rehabilitar todas las áreas verdes, convertirlas en espacios libres de alcohol y ambiente familiar. Donde la familia pueda ir a disfrutar de escuchar una melodía de tantos talentos artísticos que hay en el municipio, comer un helado, sentarse bajo la sombra, que los niños tengan un espacio para que puedan jugar y que, ¿qué más? Que estén acompañados de la familia. Esa es una prioridad, porque tenemos valores que se están perdiendo y que debemos rescatarlos. Cuéntenos acerca de sus propuestas en seguridad, en la situación del basurero, que está pasando una situación difícil en ese municipio. Claro, es lamentable que nuestro medio ambiente esté abandonado. Acabamos de pasar por un problema con el basurero, donde los más afectados fueron las comunidades que están alrededor. En realidad todo el municipio, pero los que respiraban y toman el agua contaminada son las comunidades que están en las áreas cercanas al basurero. Por eso me comprometo a que después de que ganemos, porque vamos a ganar, vamos a rehabilitar ese basurero con todas las de la ley. En seguridad, agua, en algunos otros temas, ¿cuáles son sus propuestas? El agua está muy escasa, sobre todo en la parte norte. Tenemos proyectos para hacer pozos, que son muy caros, lo sé, pero habrá que tocar puertas a las instancias federales y estatales, donde creemos firmemente que nos van a apoyar. Porque el agua es una necesidad básica y todo individuo la debe de tener. Cuéntenos cómo le va en los recorridos, qué le dice la gente, cómo la reciben, qué es lo que le comentan. Afortunadamente, muy bien, gracias. Creo que la gente está consciente de que necesitamos un cambio porque ya están hartos de lo mismo, lo mismo, y que son promesas, promesas, que se acaba un gobierno, llega otro, llega otro, y seguimos ahí con lo mismo batallando. Ahora estamos a un paso de que llegue la cuarta transformación a Francisco I. Madero, y va a llegar este 2 de junio, porque la gente quiere que llegue. La gente se manifiesta conmigo, con mi planilla, de decir, ya basta de ese casicazgo, ya basta de esa corrupción que se maneja en el municipio. Y que ahora en tiempo de mujeres, pues está Marisela para atender las necesidades del municipio, y que lo vamos a lograr, porque yo no seré una presidenta de escritorio. Yo quiero trabajar con el pueblo y para el pueblo. Si llega a ganar, ¿qué es lo que haría diferente? Para empezar, la atención a la ciudadanía, que sientan ellos que Presidencia Municipal es su casa, porque actualmente la gente ya está temerosa hasta de hacer un trámite, porque es rechazado, porque le cierran las puertas, porque nunca está el presidente. Entonces, lo que yo quiero es estar para el pueblo, y en caso de que yo tenga que salir a gestión, pues estará una persona que los pueda atender, porque para eso está mi planilla. También yo sé que las puertas se les han cerrado, pues en esta ocasión van a estar abiertas para todos, porque es su casa, es la casa del pueblo. También estoy pensando en crear una oficina de atención al ciudadano, donde ellos puedan ir directamente y decir, quiero hacer este trámite, traigo la documentación, no traigo la documentación, habrá jóvenes de las escuelas que ya había dicho anteriormente, habrá personal capacitado para decir que si el vecino necesita entrar a una plataforma y no tiene computadora en su casa, o no tiene dinero para pagar un ciber, Presidencia Municipal se lo va a dar gratis, para que hagan sus trámites y todos los programas sociales que hay, sean del pueblo, para el pueblo, y si alguien no quiere entrar, pues que sea porque no quiere, no porque no lo puede hacer, o no hay quien lo apoye. Cuéntenos, ¿qué opina de los candidatos de los otros partidos? Pues creo que todos tenemos un interés de participar, y yo creo que mis compañeros también tienen la posibilidad de decir, quiero ser presidente para ayudar a la sociedad, para ayudar a los maderenses, pero pues en este caso yo voy a ganar porque creo firmemente en el apoyo que tengo ahorita de la gente, como morenistas, como democráticos, yo traigo un proyecto municipal que no es mío, no es de mi planilla, sino es del pueblo. En este proyecto se convocaron a todos los delegados, a algunos ciudadanos que quisieron participar en mesas de diálogo, entre 100, 120 personas, pusieron en la mesa todas las necesidades de sus comunidades, y entablando un diálogo se sacó un proyecto municipal, con el cual va a trabajar Morena, y va directo al pueblo, va directo a las necesidades. Entonces, algunas cosas a lo mejor no las podré resolver, porque no está en mis manos, como presidenta municipal, por el recurso, por el presupuesto, pero sí soy una presidenta que sabe tocar puertas a nivel estatal, a nivel federal, y bajaremos las obras al municipio. Cuéntenos por qué deberían votar por usted. Pues yo creo que no es tanto que voten por Marisela, sino que voten por el cambio, por la cuarta transformación. Tenemos un proyecto de nación que atinadamente está dirigiendo nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador, y que próximamente dará continuidad la doctora Claudia, y que ese proyecto es de nación, del estado, del municipio. Es como si fuera una cascada, donde cada gobierno tendrá que hacer su parte, y pues yo no tengo ningún problema, porque si yo gano, la gestión me la va a dar el licenciado Julio Menchaca, la gestión me la va a dar la doctora Claudia, porque tenemos los mismos intereses. Vamos por una democracia participativa, vamos por atención al pueblo, porque sabemos que con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Le voy a hacer unas preguntas rápidas para conocerla mejor. ¿El último libro que leyó? No, sin mi hija. ¿Su pasatiempo favorito? Hacer ejercicio físico. ¿A qué le tiene miedo? Pues en realidad a nada, soy una mujer valiente. ¿Tres logros personales? Haber estudiado en Europa, ser maestra de dos diferentes niveles, también he logrado participar en la política. ¿De qué se arrepiente? De nada. ¿Qué es lo que más le gusta de Francisco y Madero? La gastronomía y la gente, el cariño, el amor que sabe compartir la gente. ¿Cuál es su comida o su antojo favorito? Pues tengo varias, pero las gorditas y el mole verde. Descríbase en una palabra. Soy una mujer fuerte, soy una mujer leal, no tengo compromisos con nadie en particular, no tengo intereses personales, primero está la gente, primero está el pueblo, y quiero ayudar a quien tenga que ayudar. ¿A quién admira? Al actual presidente, el señor Andrés Manuel López Obrador, porque es una persona que logró todo lo que ha querido lograr. Admiro al gobernador Julio Menchaca y nuestra próxima presidenta que viene en representación de las mujeres, Claudia. Por favor, mande un mensaje final a quienes ven o van a ver esa entrevista. Bueno, pues quiero invitar a todos a que reflexionen su voto este 2 de junio. La invitación de parte mía es porque sé que es necesario que reflexionemos el voto y que si ya tantas décadas, 93 años, nos han engañado, creo que no tenemos mucho que pensar en que hay otro partido mejor que Morena. Quiero invitarlos a que voten 5 de 5 este 2 de junio y con Morena vamos a triunfar todos. Gracias. Candidata, muchas gracias. Gracias. Descubre la exclusividad en cada página de First Class & Politics, la revista más destacada de la ciudad. Únete a la experiencia First Class, la revista más importante de Hidalgo. Llámanos al 771-219-8211 y forma parte de nuestra comunidad. La revista más destacada de Hidalgo.